Se pueden también aplaudir Llevo tu luz y tu aroma en mi piel Y el cuadro en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar Y tu horizonte en mis ojos No envidio al vuelo ni el nido al turpear Soy como el viento en la piel Siento al caribe como a una mujer Soy así que voy a hacer Soy desierto, selva, tierra y volcán Y al andar dejo mi estela El rumbo del llano En una canción Me desvela La mujer que quiero Tiene que ser Corazón, puedo que esvuelar Corazón, puedo que esvuelar Y tus recuerdos al atardecer Me harán más corto el camino Y de tus playas que dominies Perdida al viento y al sol Y esa no sanguía que sube a mi voz Sin querer se hizo una canción De los montes que quiero La diversidad Y del río La acuarela Y de mí Los hijos Me centrarán Nuevas estrellas Nuevas estrellas Y si un día dego Queda un fragar Que mi hijo Rompe mis velas Y si hay que cerrar De mi cuerpo Cerca del mar Venezuela ¡Venezuela! 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 Si un día dego Queda un fragar Y el timón rompe mi suena Enterra mi cuerpo cerca del mar De Venezuela ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Viva mi patria! ¡Viva Venezuela!